...presentes, como también los oyentes del Vivian Especial. Conversamos largamente, hemos repasado un poco toda nuestra historia y esta reunión. Finalmente todos, como dice el acuerdo, todos unidos. Quincea, el candidato que salga de esta reunión. Hermanos y hermanos, para no perjudicar a los oyentes de comunicación, como también nuestra delegación que viene de Bolivia, un debate profundo, un debate, normalmente quiero decir, desde un punto de vista económico, programático. Un debate orientado a cómo ganar el día, el día 3 de mayo en Bolivia. Y además ellos prepararon para ganar en la primera vuelta. El candidato a presidente del Movimiento del Socialismo e Instrumento Político por la Sobería del Pueblo es el licenciado Luis Arce Catacorra. ¡Aplausos! 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 Quienes participaron dirigentes en algunas compañías de base, han escuchado interesantes intervenciones, y que vale más razones, vale más argumentos, elementos, para seguir con nuestros procesos de cambio. Candiato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del pacto de unidad, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquia.